¿Este sí? Sí Vamos, vamos, vamos Estoy invitada ya, eh ¿Ya invitaste? Vale Y acepto ¿Te uniste? Sí A mí no me sale nada Estefa Espérate Vale, ahora, se unido, para jugar ¿Preparada? Sí Te quedo solo Totalmente Vamos, vamos, vamos Estoy grabando el primer Eh, golpe Uy, te estoy tocando la puerta Hola, hola amigo, ¿qué tal? Hola hermanito Oye, te has vestido un poquito como yo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, tenéis una cosa muy bonita Esto No hay nada como un atraco Atrador de bancos Ah Va En mis tiempos psicólogos tenían dignidad Hoy en día todo es Decoración E ir de legal En fin, ¿estamos listos? Claro que sí, estamos listos Y llevamos mucho tiempo esperando por esto Venga, hombre Vamos, vamos Ah, qué guapos Pero qué bien salimos Los hermanos Y arena Claro que sí Claro que sí La verdad que desde aquí no se sabe quién es quién Pues chicos, yo soy el de la derecha Bueno, mentira El que está a la izquierda del hombre Del este El que está a la derecha es Alfonso Eh, te había que ver Adelantaré todo el dinero Vale, vamos Que por ser la primera vez nos pagas todo Nos pagas todo Pues muy bien Ay, qué ganas Qué ganas tenía de esto Qué ganas No, no tenemos ninguna pregunta Así que gracias, vamos Preparados, Fonsi Vamos Esta es la primera Sí, dime, dime ¿Estás grabando? Sí Ah, vale, sí Yo tengo que ir a ti Ahí, estará grabando ya Esto, esto es histórico Histórico Más bien, bueno Eh, ¿conduzco yo o conduces tú? Nada, tú vas y después en otro camino Vale Vamos Vale Estaba comentando Lo igual es que vamos Sí, ¿no? Vale, pues Ok, ¿y por qué no puedo ir yo con mis entornos? Ah, vale, porque es de dos plazas Claro Yo entiendo Qué pena que Porque estamos tan iguales Y tú delante Y tú delante conmigo, ¿verdad? Sí, hombre, hombre Solo te hace falta La misma ropa Pues sí Probamos bien así Sí Parecemos lo típico La típica Bando De mafiosos, ¿no? El tipo terrorista De miedo Lo que no me gusta Es que se pueda jugar con dos Me gustaría más con tres Para jugar con Esther Hombre, claro O cuatro Para jugar con Juan No sé Bueno Eso Bueno O sea O sea Que se pueda con más gente Pero imagino que será más adelante Ya A ver El coche ya está reventado Ya ¿O no? Vale Es que yo ya estoy ya Ya pensando Estás nervioso Es normal Estás nervioso ¿Tienes ganas de ir a atracar? A ver No, porque estaba mirando la parte de delante del coche Y se me pasó Te lo juro Estaba mirando la parte de delante Y no Y no No me fíjé en el mapa Mira, 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 mira Mira, mira, mira Menos mal Que no me rompiste el coche Solo me lo dañazo Porque si no me bajo del coche Le revinco Bueno De los escopetazos le doy Y le das a la cabeza Sí, ¿no? Ay, Dios Mira, mira, mira El otro Mira que tengo esos cuatro Te lo pego Y yo no voy a ir más, ¿eh? No No usen los C4, Alfonso Ahora no Mira que es imperativo Que estamos en una misión Súper especial Eh, ¿quieres que siga A fondo O disimulo? Como tú quieras Venga, vamos Que ya estamos ahí A ver qué pasa ahora Voy a disimular mientras Voy a disimular un poquito Voy a ir así Tipo Coche Venga, acércate y ya Venga, no lo le rimo Pero buenas Vale, vale Vamos allá ¿Esto es un banco? Sí Ahora me entero Ahora me entero que es un banco Vale O sea, él se queda aquí Él se queda aquí Dios, mira Tiene las imágenes en su reveal Estefanía Dime O sea, él se queda ahí en el coche Como quien dice Y nosotros nos jugamos la vida No, no, creo que no vamos a hacer nada por ahora Está justo la autopista Está justo la autopista Eso, pero también Y en el de ir a la boli Vale ¿Vale ahora? Ok Volvamos a la fábrica O sea, que tenemos que volver otra vez para atrás Muy bien Muy bien Muy bien, eh Te vas a trago O sea, nos acercamos al banco y ya está ¿Verdad? Muy bien, eh Ya nos llevamos ya los 60 millones ¿Verdad? Somos ricos ya para toda la vida Sí Solo con la cámara y ya hacemos riesgo Oh Chiquito Chiquito truco Mira, 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 mira Guía la señal del puerto de salida Pusa X para activar la señal Usa L para cambiar su dirección A ver El coche me lo van a reventar De un momento a otro ¿Qué pasó? Nada, que estoy aquí haciendo una cosa rara ¿Cómo? No sé Circuito completado Sistema de descodificación de túneles De seguridad virtuoso Desplegado Jope, yo quiero verlo Guía la señal del puerto de salida Pusa X para activar la señal No es no de antes Vamos allá ¿Y qué pasa si fallo? Oh my god Ay, mi madre Se te ocurra fallar, eh No, 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 no Vamos, vamos A ver Estefi, por favor, no falles ¿Qué? ¿Lo derribaste? Ya llevo Yo de tres Llevo dos Falta uno más Ay, mi mente es más difícil Vamos ¿Te has cargado? Estoy haciendo como una especie de circuito Sí Y es que no sé cómo explicar esto Bueno, ya lo verás Cuando veas el vídeo Vale, vale Vale Vamos, vamos, vamos Bien, perfecto Circuito completado Es como si estuviese descodificando algo, ¿sabes? No sé Ah, o sea que está haciendo como un circuito, vamos Está como rellenando un circuito No, o sea, hay, eh, es como el tipo, eh, hay como un tipico Saberinto Sí, exacto Y tú le das a la X y sale una línea y tienes que esquivar las paredes hasta llegar a los Sin tocar las paredes Guay Pongamos ¿Has fallado? No, no fallé Pero ¿Yo? ¿Yo? No Me pregunto si solo es un atraco No, ni idea, la verdad Me pregunto si solo se puede hacer un atraco solo No, ni idea No, no hay mayor duda de hacer más ¿Y aquí? ¿Vale? Hay que ir a buscar a la page Ah, mira la page, ahí Hola Vale, ¿y ahora? Deberías hacer otro stone Vale, tenemos que mover el coche ese, ¿no? Eh, sigo conduciendo yo Vale Que yo no quiero hacer eso porque yo soy mucho de fastidiarla y mentira A ver, eh Sube el vento al taller, vamos Lleva el gran Al taller, no, hay que llevarlo grande ahora No, mentira, un taller, ¿no? Bueno, no, sí, vamos Mira a ver el mapa, anda Te juro que como tenga que tunear Me bajan al coche Oiga Nos vamos a nuestro baraje ¿Qué otro baraje? A nuestro ¿Qué nuestro? O sea, donde tenemos nosotros nuestras casas Sí En el baraje ese pues tienes que llevar el coche a ese baraje Voy a intentar llevarlo intacto porque yo mucho le conducí bien Mira, mira, mira ¡Ole! ¡Tranquila! Bueno, yo se lo he hecho ¿Sabes lo que más odio del GTA? ¿En qué? Cuando voy en una autopista A fondo Y luego se me va a cambiar un coche de carril Lo voy a intentar esquivar y me lo como ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Muchas A todos nos habrá pasado alguna vez No, pero es que a mí me pasa siempre Cada vez por la autopista A veces me va Los esquivo de milagros y otra vez me los como Es la mayoría de veces No, no Venga, vamos Queda un poquito Ah, te imaginas, ahora los fallo Ay, no, ni se te ocurra, te mato ¿Por qué? Bien, he estado llorando Vale, ¿ahora? Ahora, a ver, ¿qué pasa? Te imaginas, ahora nos dan 60 millones Sí, en tu sueño Este apartamento me gusta Me gusta un montón Sobre todo por la noche He ganado un trofeo, prepárate Preparatorio A mí no Ahora sí, prepárate ¡Oh! Mira, yo conseguí uno de platino Bueno, de platino no Sí, ahí El preparatorio Vale, ahora Y ahora A ver Ya hicimos el primer golpe Y ahora vamos a por el segundo No fue el primer golpe Fue el preparatorio ¿Qué hay que hacer? Hacer un vehículo de vida Para el vuelco de su ¿Eh? 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 ¿En serio? No puede ser No puede ser ¿Qué hago yo así? ¿Hola? Te lo puedes cambiar Cámbiatelo Ah, vale Pero tú lo tuvimos de poner este Porque ahora lo demás no me dice ¡Oh! Este es tan guapo ¿Este es tan guapo? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿No es? También, pues Bueno, le pongo un poco Espérate, pues ¡Oh, pero no! ¡Oh, bolsa! ¡Tengo el ciclo de aceite! Yo no sé cuál cogerme Máscara, mejor A ver, no Me voy a poner una máscara ¡Pañuelo! ¡Me pongo un pañuelo! ¿Qué te voy a poner? Yo me voy a poner el sentorno también Yo me voy a poner esta ropa ¿Tú? Yo voy con el ciclo de aceite No, venga Ponte esta Ponte un pañuelo de esto Vas, escriba de máscara Y buscas pañuelo Vale, venga, esa Vale ¿Preparada? Sí Una Dos Y tres ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, que bien voy, ¿eh? Todo de negro Tipo sombra Tomatón ¿Te subes en mi coche o...? Yo Salimos Yo me iba con el comunicador Parece que Que bueno Cogemos El mío es ese El de atrás Quieres venir Vale Espérate, voy a poner esto Para todos los jugadores Sí ¿Vamos a ver? ¿Pero de aquí? ¿Por qué? ¿De aquí? ¿Alguien debe verlo? ¿Pero de ahí? Precisamente, viene de los otros Que las dientes No te llegan a ver Quisiera así Toma Proba Kuruma 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 Mira a ver que coche ellos Ya no sé lo que es un comunicador Espérate vamos a ponernos la máscara Ponte la máscara Voy a ponerlo para atrás entonces Voy a apagar las luces Por otro lado espérate Déjame dar un rodeo pero a ver si están por la parte de abajo Vale no, están por la parte de abajo, están por la parte de arriba seguro Porque no lo veo Vale vamos a dejar más de coches aquí La tengo puesta Vamos A ver dale para la flecha derecha Vale ya leí Vete armada, vete armada Yo voy con esta Yo voy con esta Yo voy con esta arma Mira la arma que tengo, es nueva Bueno la tuya Espérate eso Espérate, espérate, espérate ¡Cúbrete, cúbrete, 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 cúbrete! Vete cubriéndote Que vete cubriéndote porque capaz que nos ha sido una trampa o algo, ¿sabes? O sea, yo todo ahí, todo privado Yo soy el único que sabe atacos Podría ya Estoy escuchando Vete en modo sigilo Vete en modo sigilo Vamos, 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 vamos Voy con el fusil de asalto Cuidado, ¿eh? Vete Esta Vete tipo sigilo Dame, cubriéndote Ostras ¿Lanzamos una granada primero o...? No, pues tiene una granada ¿Lanada de una? ¿A la de una de esta joda? Dame Cúbrete, cúbrete, cúbrete ¿Otro? Es que no quiero explotar los coches porque si no... La presión llegará para mí Ya, 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 por eso... ¡Eh! Vale, ya me quito ¡No vayan, no vayan, no vayan! ¿Cuál es, cuál es? ¡Ah, que es el coche! ¡El negro, el negro! ¡El negro! ¡Dios, qué guapo, tío! ¿Lo puedes comprar, eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! No hay dinero. El poste ahora es que quieras a los campos. Por favor, es que quizás... ...la ayuda a la comida que está en el hospital. Las postes nos gustan mucho de los textos. Trata con este... ¡Como! ¡Como! Al llegar allí, es que se está en el poste que está ahí. ¡Vamos! A ver... ¿Dónde va el poste? ¡Hombre! El primer atraco que hago así, vale, menos mal que tenemos la, la, la esto de, ah, no, no, no tengo ese 4, cúmplame. Vale, 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 estoy intentando cubrirme lo, lo que puedas. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ahora, no me digas que se acabó. Vale, yo no tengo que ir. Estoy listo, eh, pero no pasa nada. ¡Hola, platino! Soy un buen jefe. ¿Qué poco de dinero? ¿Cuánto me dieron? Ah, pues a mí no me dieron dinero. No, creo que no. No, no me dan dinero. Ah, pues ya tenemos la segunda parte hecha. ¡Ole! Ay, mira, no sé si entornos. ¿Eh? Ah, sí, ¿verdad? ¿Quieres hacer la tercera parte? ¿Cuánto, vámonos? Ah, jem. Vale, vamos. Vamos, yo me voy adelante. Chau. 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 ¡Suscríbete!